Hola, terrícolas, les habla su marcianito KUNGAMER y está haciendo un nuevo video para el canal. Chicos, tengo el agrado de decirles que a partir de ahora, en esta fecha, 5 de enero del 2022, comienza Sausageman Global. Pero marciano que no hace tiempo salió ya Sausageman Global el 29 de junio del 2021, pues sí salió, chicos, pero salió en un lanzamiento suave. Pero a partir de ahora, ese lanzamiento suave ya no es más un softlunch, sino es un lanzamiento global. Pero ¿por qué dices eso, marcianito? Danos fuentes verídicas, danos fuentes reales. No nos engañes, tío. No nos estoy engañando, chicos. Precisamente ahora hablo de esto. Esta es la página oficial en inglés de Sausageman, chicos, donde nosotros podemos descargar directamente el juego, tanto de la página misma o también de TapTapNord. Gracias, dos opciones. Aquí está, chicos, todo esto. También aquí le podemos ir a seguir. Follow en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y si no me quieres creer, pues bueno, pero yo le piqueo aquí. Inmediatamente me manda su página oficial. Entonces, de YouTube. Entonces, chicos, ya está. Sausageman a partir de ahora lo llamamos ya no un lanzamiento suave, sino un lanzamiento global. Y una de, para que me digas, para que no me digas, una de las cosas más que voy a hacer para que esto sea real para ti, para tus ojos, voy a colocar en recargas y nos va a llevar directamente a la página de recargas, chicos, de Sausageman. Y este es el oficial. O sea, ya tenemos a Sausageman oficial a partir de ahora. Muy pronto. Voy a decir muy pronto porque no quiero darles esperanzas a corto plazo, sino a largo plazo o a mediano. Que es que muy pronto va a estar en la Play Store. Muy pronto, chicos. O podemos cambiar inglés a chino tradicional o simplificado. Y bueno, chicos, esa es una de las noticias importantísimas del Sausageman. Vamos a otra noticia, chicos, que ha habido una corrección de errores en enero del 2022. Y esta es la siguiente. Hay una corrección para los paquetes de TapTap, Apple y Android para el error a continuación. Actualiza su cliente de juego a la última versión para que la corrección surja efecto. Bueno, se soluciona el problema donde el valor del pin se muestra como cero. Desde hace un tiempo maravilloso en la historia de Sausage. Equipo de operaciones de Sausageman. Listo, chicos. A ver. ¿A quién es eso? ¿Sólo van a arreglar eso? No, pues. Están mal ustedes mismos. Deben separar los servidores de cada región. Por eso el aumento excesivo del pin. Lo han combinado todo. Así no se puede jugar bien. Papá, si no te gusta el juego puedes irte a Free Fire. Puedes irte a Call of Duty. Puedes irte a otros lugares. ¿Ok? Hasta que el juego se repare. Y cuando está reparado vuelves. Y vas a ver que va a estar recontra buenísimo el juego. Bueno. Solamente te digo eso. Si el juego está mal puedes irte a otros juegos. Nadie te está obligando a quedarte en este juego. Absolutamente nadie. Hasta que se arregle el juego. Vamos a otra noticia, chicos. Y año nuevo. Nuevo evento, chicos. La búsqueda del tesoro está aquí de nuevo, chicos. Suerte de invierno. Se dice que Papá Noel cruzó el intrineo de Sausage Isla. Sausage y repartió regalos por toda la isla. Suerte de invierno, chicos. Aquí está. Buenísima. Nos van a regalar más cosas. Yo no puedo creer eso del juego, chicos. Yo no puedo creer. Nos regalan todo. Y nosotros nos quejamos. Carambas. Ah, pero si fuera Free Fire. Ay, no te amo. No, seguime. Seguí metiendo cantidad de pay to win. Seguí metiendo armas evolutivas. Seguí metiendo todo con dinero que voy a gastar. Todos mis ahorros. Hasta de mi universidad. Mis colegiaturas. Todo voy a gastar en aquí. Pero no me regales nada. Pero en cambio nosotros. Ah, regalamos. Seguí nos regalando. Ese es tu deber, Sausage. No, no vamos a comprar nada. Seguí nos regalando. Mejor si nos regalas el pase gratis. Me calmaré. Entre ellos había un conjunto de atuendos, un momotaro y un aeroplaneador. Esos ítems se lanzarán el 8 de enero siempre que participen en la búsqueda de tesoro tendrá la oportunidad de obtenerlos. Periodo de evento del 8 al 25 de enero del 2022. Descripción. Inicie. Sesión en el juego y completa tareas específicas para tener la oportunidad de obtener el conjunto de Lepus, aeroplaneador gordito, querido de corazón y otros ítems bonitos. Detalles de misión. Durante el evento recolecte cajas de regalo para participar en el sorteo. Se puede abrir hasta 5 cajas de regalo todos los días. Existe la posibilidad de obtener diferentes piezas y completar el conjunto de Lepus. Durante el evento puede acumular el tiempo de juego y obtener las recompensas correspondientes. El juego de mayor rango que puede obtener es muñeco de nieve helado, momotaro. Durante el evento puede obtener las recompensas correspondientes de acuerdo con las veces que se asocien con sus amigos y figura en el top 5. Y el jugador de mayor rango obtendrá el aeroplaneador gordito, querido de corazón. Vista previa de apariencia. Conjunto de Lepus. La famosa niña buena de la isla de Sausage. Debido a su nacimiento, durante el invierno su cabello y orejas están en la combinación de colores fríos y azules y blancos. Se pone una chaqueta con motivos de dulces y lleva dos panitos de zanahorias como boquilla. ¡Buenísima, Choco! Me gusta mucho, chicos. Realmente, o sea, esa combinación de colores es muy llamativa y sí me da ganas de comprarla, pero como no se puede comprar y nos va a regalar entonces, yo no soy tan idiota para perderme la oportunidad de tener este set gratis. Entonces, yo voy a hacer todos los eventos. Y yo sé que más adelante estas cosas van a ser veteranas. Y por los que se quejan mucho y se van, después van a decir, ¡ay no, que vuelva, que vuelva! Pena, pues, chicos. Vamos a otros. Muñeco de nieve helado. ¡Momo Taro! O, esto sería, espantapájaros. El espantapájaros se cubre de nieve en el invierno y se convierte en un muñeco de nieve helado. El amable Lepus le ayuda a ponerse un pañuelo. ¡Ay, qué bonito, chicos! Realmente, a ver, nos regalan todo y nos quejamos, chicos. De paso, dicen, tienen la idea de... ¡Ah! Muchos eventos, muchos eventos y no arreglan el servidor. Chicos, ¿creen que es fácil? ¿Creen que es fácil arreglar servidores? ¿Creen que es fácil colocar un juego así? Un juego que allá en China tiene más de tres años. Exacto. Pero ellos están más concentrados en China que en la versión global. Sería un error para ellos. Pero la paciencia es una virtud. Y todos en LATAM sabemos que somos recontra impacientes. Queremos todo al instante. Así no vamos a obtener tan nada, chicos. Espero que entiendan el mensaje. Vámonos al segundo. Aeroplenor gordito querido de corazón. La criatura más querida de la casa de Papá Noel. Tiene el poder de volar o a través de una aurora indecente y rivicente. Y ahora está aquí para ayudar a los sauzagues. Este es el reno volador con nariz roja. Reno, reno. Esto sería del Papá Noel, su esposa, la mamá Nuela. Buenísima, chicos. Buenísima. Bueno, vamos a ir a la última noticia. Bueno, la última noticia es la siguiente, chicos. Aquí ya verán que ya llegó también estos ítems. Tenemos que recolectar todos los días esto. Yo estoy recolectando más bien. Estos ítems ya llegaron, chicos. Color for Supply Box. No me acuerdo cómo se llamaba esto. Pero bueno. Aquí están el RPG. Todas estas cosas que les dije de la temática de Egipto. Están buenísimas. Me gustan. Ahora sí. La última noticia, chicos. Vamos a la última noticia. Real Defiance. Real Defiance. ¿Cómo hacer este evento, chicos? Lo único que tienes que hacer tú es compartir este evento, chicos. Cosa que ya lo compartí. Ya están viendo ahí en la pantalla que me han llegado 5 invitaciones. Ya he invitado. ¿Y cómo lo hice? Se preguntarán. ¿Cómo rayos hiciste eso para conseguir las 10, chicos? Pues fácil. Tienes que apretar en Invit Now. Aprietas en Invit Now. Allá abajito. Blanquito está el cuadrito. Y te va a salir Facebook y Copy Link. No le des a Facebook porque hasta ahora van a implementar lo recién esto de Facebook. Deben estar platicando con los de Facebook. No sé. Deben estar haciendo algo. Pero todavía no lo implementaron. Así que todavía no le des piques ahí. Sino dale en piquear, copiar link. Una vez que lo copies el link, este link lo vas a enviar a tus amigos o conocidos. Y el solo hecho de dar link, el solo hecho de apretar, chicos, en ese link, ya te va a dar la opción de esto. Ya vas a tener todo esto, chicos, activado. O sea, ya vas a poder entrar y listo. Me dio el link. Entonces ya está. Ya está. Entonces con eso. Solamente necesitas 10 personas que den link a eso. Y listo. Nada más. Con eso ya está todo hecho, chicos. Y por si acaso, si tú quieres ver algo, ya publiqué, chicos. Aquí. De aquí directamente puedes copiar. Todo esto copias. Hasta ahí. Todo eso lo copias. Desde tu celular igual lo copias. Y lo envías a tus amigos. Y listo, chicos. Con eso ya es completa. Solamente necesitas 10 personas que den link a ese link. Que den click a ese link. Y listo, chicos. Con eso completas ese evento. Y te puedes llevar este, esta burbuja de 2021, chicos. Que está realmente buena. Y bueno, chicos. Eso sería todo. Gracias por estar en compañía del marcionito Chrome Gamer. Ya sabes que si lo puedes soñar, lo puedes hacer conmigo, chicos. Será hasta otra oportunidad. Bye. Trabícolas.